Hola, buenos días. Seguimos de dos en dos y en este caso tenemos enseñanza líquida en arquitectura y SOS PAGOLA. Visitaremos en directo el edificio que va a derribarse en Segovia de la mano de nuestro compañero Darío, al que voy a ir dando paso. Hola, Usúa. Hola, Darío. Sí, pero no te vemos nada. ¿Nada? Estás a contralusto. A ver, sí que no hay luz. No hay luz. Es lo que tiene el invierno de febrero. Ahí, ahí bastante mejor. Bastante mejor aquí, sí. Si lo pongo un poco que se vea. Hoy nos hemos ido de reportero dicharachero. Con mi mascarilla y todo. A ver, que esto que me voy para la contrario. Nada, está bien, está bien. Esto es prueba de error, prueba de error. La primera vez que hacemos así un directo desde la calle, ¿no? Y hay que ver un poquito luces, sonido muy bien. Yo creo. Si alguien dice lo contrario, por favor, que nos lo cuente aquí, en el chat. Ese, Darío. Por aquí te están animando, mira. Hola, amigo. Mi compañero del tenis. Ah, bueno. Bueno, pues cuéntanos, Darío. Ya el lunes pasado avanzábamos este tema, ¿no? Y es que es un edificio de estilo racionalista, ecléctico, también se leía en algunos lados, que está en peligro. Sí, voy a... En peligro. Si te parece, voy a cambiar la cámara de posición para que veáis un poco el edificio y un poco la plaza, ¿vale? Vamos. Espero no marearos. A ver... Bueno, está la Plaza Santa Eulalia, la Iglesia Santa Eulalia en sí, ¿no? La Casa de los Buitragos, que es... Que está ahí medio en ruinas, que es uno de los comuneros. Se supone que era una plaza porticada. La plaza principal... Vale, no se ve muy bien porque hay muchos árboles entre medio. Vale, ese edificio que hace esquina, ¿no? Sí, pues hay una fachada, tal, un edificio enorme y el edificio que nos trata, ¿no? El edificio en cuestión. Vale, hace ahí un chaflán. Sí. Arriba tiene una cubierta plana, ¿no? Hombre, es un edificio modesto, ¿no? Sí, pero que se le ve que tiene esa magia, ¿no? Que se le ve que es algo diferente. Efectivamente. Efectivamente, por eso, y respetando por supuesto una plaza histórica, porticada, de Segovia, que no se ha respetado mucho porque ha sido muy esquilmada, pero joder, bueno, ¿por qué tenemos que tirar esto? Vale. ¿Te puedes acercar un poquito para que lo veamos cómo hace ese chaflán, cómo se gira en la calle? A ver. ¿En qué estado está? ¿Estará en estado desayunado? Vamos, está abandonado durante años. Ya. Tenía aquí abajo, creo, una droguería en el bajo. Vale. Sí. Vale, yo creo que va a ser un chaflán ahí chulo y la salida a la calle. Vale. A ver si no me puede darnos juego para otro día, ¿no? Sí. Esta plaza es una pena porque se ha convertido con todos los respetos hacia los dueños de los perros en un cagadero de perros. Ya. Cuando era la plaza que era la plaza fundamental de la Raval Grande de Segovia. Ya, los espacios públicos. Cuéntanos, Darío, entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y desde SF23 Arquitectura, ¿qué es lo que estáis haciendo este mes de febrero? Cuéntanos. Pues nada, estamos intentando para sensibilizar sobre la figura del arquitecto Silvestre Manuel Pagola. Estamos poniendo un proyecto de él al día. Ya hoy ha sido el octavo día. Ajá. Y, bueno, pues es muy interesante porque es la evolución de un arquitecto de provincias, ¿no? Sí. Que no es el típico arquitecto que publica en los libros, ¿no? Que sería de Madrid o Barcelona, ¿no? O ciudades grandes. Exacto. Pero que mete la modernidad en una ciudad como Segovia, que es Patrimonio de la Humanidad. Y estoy lleno de piedras, claro. Claro. Y no es fácil, no es fácil hacerse un hueco en semejante enclave, ¿no? Cuéntanos, ¿tenéis detectados, tenéis ya, habéis hecho esa investigación para 30 edificios? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Sí, además, bueno, hay proyectos también. También metemos proyectos que nos han construido y cosas interesantes, ¿sabes? Vale. Él fue arquitecto municipal, en esa época no había ningún tipo de incompatibilidad. Y, hombre, y es verdad que en esa época tampoco había mucho arquitecto y se construyó bastante. Y construyó bastante. Y se ve, además, que es bonito porque se ve toda la evolución de él, ¿sabes? De un regionalismo así montañés, que llaman algunos. Me hace mucha gracia los ismos de estos de los historiadores, ¿no? Pero bueno, por el estilo montañés. Bueno, pero claro, ellos lo tienen así como muy definito. Es verdad que nosotros igual lo metemos todo como dentro de un saco un poquito más grande. Y cuéntanos, Darío, ¿por qué razón todo este movimiento? O sea, ¿de qué año se trata este edificio? O sea, ¿cuál es su verdadera virtud como para poner de manifiesto toda la obra de Pagola y, en concreto, este edificio, ¿no? Pues, en concreto, pues, un edificio, pues, a lo mejor puede considerarse una obra menor de Pagola. Pero, hombre, viendo el entorno, ¿no? Que es un big, ¿no? La plaza de el arquitecto para la ciudad y viendo el propio edificio en sí, yo creo que hay suficientes argumentos como para mantenerlo, o sea... Llama la atención que desde el propio patrimonio, ¿no?, se haya aceptado esta demodilición sin... Exactamente. Sin ningún otro plan. Hombre, aquí algún historiador del arte comenta que la arquitectura se acabó en el siglo XVIII, cosa que no se muda, evidentemente. No, yo tampoco. Entonces, bueno, ya se ha probado, es muy difícil, ya se ha probado en la Comisión de Patrimonio. Pero, bueno, por lo menos que la ciudad, bueno, nos está dando me gusta a un nieto del arquitecto. Fíjate, fíjate. Y, bueno, y a lo mejor lo que os leía, porque desde aquí, bueno, animaros también porque se han iniciado asesorados por una experta, en este caso, en el tema de Patrimonio, ¿no?, os habéis lanzado a recoger firmas y a change.org. Y, además, estáis haciendo unos hilos de Twitter y una serie de seguimiento en Instagram, también, de esos FBPagol, etcétera, que, bueno, de alguna manera está saliendo, pues, posibles ideas para, aunque sea aceptado su demolición, etcétera, pues que sea hacer gemelos digitales, ¿no?, otros planes que, por lo menos, hagan que este edificio no caigan en el olvido, ¿no?, que no se queden simples fotografías, ¿no? Sí, además, mira, pues hemos tenido el apoyo del Coasile, que es muy de agradecer, ¿no?, por darle un poco de empaque a la propuesta, ¿no?, y es verdad, y proponían lo del gemelo digital, que mola, además, en la época, en época BIM que estamos. Totalmente. Por el tema de la reconstrucción de lo que puede ser esto, ¿no? Queríamos, o sea, quería comentar, claro, lo que hablamos con la edificabilidad hemos topado, ¿no? Claro, el propietario, el propietario, el propietario, ¿qué va a hacer? ¿Tiene culpa el propietario? Pues no. Hay que ponerse en su piel también, sí. Es difícil, entiendo que es difícil, al arquitecto también es difícil, hay que meterse, dice, coño, lo fácil y lo operativo es tirarlo entero y matizar edificabilidad. Eso es, pero bueno, estamos intentando trabajar por otra línea, entonces, no sé, en este pleno siglo XXI, en el que se está hablando, ¿no?, de la recuperación, de la reutilización, de la re, 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 pues tirar así a diestro y siniestro, cuando además están en un enclave que, como tú dices, es un BIC, ¿no?, pues a lo mejor hay que mirarlo con un poquito más de cuidado y tratar las cosas con más mimo, ¿no? Ha sido testigo de la historia de esta ciudad y de esta plaza, aunque no sea un edificio de piedra, ni sea una iglesia, ni un atrio, ni nada, ¿sabes? Ya. Pues muy bien, Darío. Oye, pues nada, pondremos el enlace a todo esto que hablábamos, oye, pues para que, os animo yo a que sigáis el Instagram de ese F23 Arquitectura, para que vayáis viendo, ¿no?, pues este arquitecto, todas esas obras, ¿no?, esos fantásticos planos hechos a mano, ¿no?, que a todos nos encanta y que es un lujo que están haciendo, Darío y Carlota, están sacando todo ese archivo municipal a, bueno, lo estáis, digamos, sacando al mundo digital, ¿no?, a ese archivo analógico. Nos ha molado mucho porque el tío dibuja el humo de las chimeneas. ¿Ah, sí? Ah, mira, no me he fijado yo en esto. Si hacemos un post, pondremos el arquitecto que dibujaba el humo de las chimeneas. Qué bueno, pues es un... me suena hasta como para un libro, fíjate lo que te digo, es un título de libro. Qué guay. Vale, Darío, pues pondremos también el enlace a vuestro Instagram, pondremos el enlace a un artículo que estáis redactando en este sentido y también al de las firmas de change.org en el que, bueno, qué es exactamente lo que pedimos en la firma. Bueno, que se paralice, que no... es obvio que tiene que haber una intervención, que tiene que haber una intervención en el edificio, pero puede ser no destructiva, sino un crecimiento, una rehabilitación. Vale. Yo creo que hay bastantes acciones. Bueno, pues hacemos ese llamamiento desde aquí. No colman la dificultad. Sí, pero bueno. Y que reflexionéis con nosotros, ¿no? Que reflexionemos. Ahí en vuestros hilos de Twitter, además, yo creo que ahí está la puerta abierta para que todo el mundo pueda dar su opinión. Sí. Además, están participando mucho, les tengo que agradecer. Y bueno, pues nada, poquito a poco. Muy bien, Darío. Bueno, pues gracias por hacernos de reportero. Más de charachero, estoy aquí ya con el brazo que me pesa. Pues nada, tú te vas y damos la bienvenida a nuestro compañero Lorenzo Barno. Gracias. Chao, Darío. Vamos a dar paso a Lorenzo, que no os he comentado, pero para hablar de, bueno, por una enseñanza líquida en arquitectura que Lorenzo Barno, de este Pini Barno, se está conectando. Hola, Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Has visto qué dinámica teníamos hoy? Madre mía, la que estamos liando. Hoy nos hemos ido a la calle directamente, para poner un poco en contexto lo que hablábamos el lunes pasado. Sí, sí, muy bien. Y además, bueno, se ha cortado por un momento la conexión, pero se le oía bastante bien a Darío. Y bueno, me ha encantado esto de cuando ha visto el edificio este, que no le gustaba mucho, ha dicho, esto es un bodrio con todos mis respetos. Con todos mis respetos. Oye, el diccionario acepta la palabra podrio, así que mientras esté en el diccionario todo es bien. Sí, sí, pero me ha gustado cómo le ha puesto el lazo, con todos mis respetos. Cómo le ha puesto el lazo, cómo lo ha estrujado. Muy bien. Bueno, Lorenzo, y hoy tenemos un tema, bueno, pues más en auge no puede ser, ¿no? O sea, haciendo referencia, digamos, así como un Bautband, con sus tiempos líquidos, hoy nos traéis una reivindicación también. Hoy estamos reivindicativos, ¿no? Bueno, pues sí, al final, bueno, en este pinibarno, pues ya, pues casi desde el principio empezamos a escribir sobre temas de educación, arquitectura, pero, bueno, ha sido como un poco guadiana. Hemos ido escribiendo, desescribiendo, colaborando con gente dentro del mundo de la docencia. Hemos estado en muchas universidades dando talleres, dando conferencias. Y, bueno, pues es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, que contigo mismo siempre hemos estado hablando y que, desde luego, es necesaria como una reflexión. Y entonces nosotros, desde nuestra perspectiva, un poquito más 2.0, pues siempre veíamos que podíamos aportar o que se podían hacer las cosas de una manera diferente. Para nada nunca decimos que el mundo 2.0 es la solución y que las escuelas ya hay que quitarlas y que todo pasa por la red, para nada, sino cómo hacerles convivir de una forma más armónica, ¿no? Y sobre eso hemos escrito un texto bastante largo que se ha ido cogiendo cuerpo, cuerpo, cuerpo. Mucho cuerpo, mucho cuerpo. Se ha convertido en dos megaposts y entonces, pues bueno, uno lo acabamos de publicar en Stephenie Barno, la primera parte. ¿Pondremos el enlace? Sí, la segunda parte lo hemos publicado en el blog Escuela de Arquitectura. Este es un blog que les ayudamos nosotros a gestionar, que depende de una universidad de arquitectura y que, bueno, que de vez en cuando publicamos por ahí y al que no lo conozca, Escuela de Arquitectura directamente, que entre porque se va a encontrar con artículos muy, muy buenos que están publicando profesores y que de alguna forma también, de vez en cuando, reflexionan sobre esta nueva situación que nos toca. Y que va precisamente en esta línea, ¿no? Es un blog que precisamente habla de lo que hablamos en el post, ¿no? Entonces, bueno, yo me he marcado así unas cuantas cosas, como del Homo Sapiens a los MOOCs, ¿no? O al Zoom o al Domestika, no sé, se me ocurrían así muchas cosas, ¿no? Aprendiendo de nuestros antepasados, desde las malas praxis a las buenas praxis. Y luego ya nos adentrábamos en el 2.0 que la COVID nunca más claro nos ha evidenciado su necesidad, ¿no? Y nos ha dejado, llamémosle así, con el trasero al aire, ¿no? Bueno, claro, el post rebobina un poquito hacia nuestros antepasados por rescatar la idea de cooperación, que es algo que más allá de la llegada del COVID, pues en nuestras escuelas, pues bueno, por un lado sí que estaban estos talleres de arquitectura que siempre tienen este espíritu colaborativo y que tienen una forma de enseñar proyectos que es muy interesante y muy particular dentro de la arquitectura y que de alguna forma ahora otras disciplinas, ahora en los últimos años otras disciplinas copian o hacen lo mismo y está genial. Y por otro lado siempre vemos que en las escuelas de arquitectura como que se ha lanzado la idea de arquitecto estrella y desde ahí, pues claro, si el alumno ya llega con el ego un poquito arriba, pues el profesor que lo tiene todavía más alto, pues se van animando todos y de repente parecen como clones de querer seguir haciendo museos y seguir teniendo como esta cosa de arquitecto por encima de la sociedad. Y claro, esto no es un camino ni medio sensato y lo que tenemos que reivindicar de alguna forma es exactamente lo contrario, como bajar mucho a tierra, bajar incluso el nivel del lenguaje, que siempre todos conocemos arquitectos que buscan siempre metáforas y un lenguaje muy sofisticado y que de alguna forma lo que hacen es no clarificar el mensaje y parecer que se entienden entre los tres o cuatro elitistas, ¿no? Pues no, pues un poco es ir al revés, ir a cificar todo esto y que el arquitecto y arquitecta esté como más a pie de tierra y conecte con la sociedad, que es al final de lo que se trata. Que además, que además, en la otra cara de la moneda, perdón, tengo ahí un lunes, en la otra cara de la moneda está también que no es una enseñanza, digamos, muy sana, ¿no? Porque pues estamos hartos de escuchar competitividad, frustración, baja autoestima, ¿no? En busca de ese ser arquitecto estrella, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Habrá uno o dos que destaquen en la clase porque, yo qué sé, es el ojito derecho del profesor o lo que sea, o realmente lo haga estupendamente y sea brillante, ¿no? Pero el resto de los mortales somos arquitectos que han estado intentando trabajar y sacar las asignaturas una detrás de otra por aquello de acabar la carrera, ¿no? O intentar aprender, pero de una manera digna. Entonces, todo eso, el otro día, por ejemplo, Pau Martínez Yusta, que hicimos también un arquecafé y a quien tuvimos tener esta lectura, el otro día, 5 de febrero, es que lo tengo aquí rescatado, saltaba un tuit que ha sido muy interesante, ha sido como muy comentado, que decía, una vez en proyectos no fui a la corrección con 38 plantas, 15 secciones y 7 vistas, sino que fui con dos rotuladores, un lápiz gordo y expliqué el proyecto a medida que dibujaba. A lo que contestaba Jaume Prat, que una vez en urbanismo él decidió que en lugar de pensar 10 minutos, trabajar 10 horas, pensaría 10 horas y trabajaría 10 minutos y entregó un vegetal con un rotulador, ¿no? Bueno, eso ha cargado un montón de comentarios y va en esta línea, ¿no? De esa frustración, de esa competitividad que se trabaja y de cómo le estamos dando la vuelta ahora con el 2.0, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto? Sí, yo creo que además, bueno, muy interesante lo que comentas, ¿no? Y como las propias redes sociales nos dejan este margen de debate y también incluso antes de la llegada tan clara del 2.0 o ahora con el COVID lo que tenemos que hacer, por suerte vemos que en España en muchas universidades empezaron a aparecer como los colectivos de arquitectura, ¿no? Como hace 10, 15 años y eso pues también es como un antes y un después porque también cambia radicalmente la figura de ese arquitecto estrella y de repente chavales muy jóvenes que se juntan de esta manera colaborativa para hacer cositas muy necesarias pero muy pequeñas, Nundo, Zuluar, con un montón de colectivos, paisaje transversal, que de repente dicen, ahí va, eso es, que además ahora ya, claro, 10 años después ya son gente que ha cogido muchísimo cuerpo y tienen cosas muy chulas hechas, ¿no? Entonces eso es como que yo creo que abrieron como este caminito para hacer las cosas diferentes y luego el mundo 2.0 pues lógicamente nos abre otras posibilidades, hablabas de los MOOCs, es decir, hay universidades muy grandes que desde hace muchísimos años lo tienen clarísimo, que vamos a abrir un montón de contenido de valor bien grabado, bien estructurado para que muchísima gente diga, ahí va, si esta universidad me está dando todo esto gratis online, ¿qué no me dará cuando vaya yo allá? Más allá del papelote que mucha gente quiere de Harvard o de lo que sea, ¿no? Pero si ya gratis me están dando todo esto y es online y desde ahí se puede cambiar muchísimo la forma de explicar, no solo arquitectura sino cualquier otra asignatura, porque qué sentido tiene que ahora llegue yo aquí y meta ahí un rollo teórico bla 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 en el que prácticamente no va a haber colaboración ni participación del alumnado, no tiene mucho sentido, es muchísimo mejor que los profesores aprendan a grabarse bien, que aprendan a tener el material bien explicado online, que no es tan fácil como parece, pero lo tengan, y lo que no sepan hacer, que deriven a otros sitios donde ya está, porque en la propia red hay muchísimo contenido, muchísimos vídeos de YouTube, muchísimo material accesible donde tú puedes decir al alumno, tú vete a ver este vídeo, tú vete a ver este otro vídeo, yo te grabo además este y con todo lo que tú ya has visto, ahora venimos a clase y hacemos un debate que nos morimos todos de gusto, pero ese es el camino y no estar aquí soltando rollos y rollos y rollos. Eso es, creo que es en la segunda parte de este artículo, en el que se publica en Escuela de Arquitectura, que ya se adentra un poco más en la propia educación expandida y se habla del profesor como catalizador, ahí sacáis una reflexión de Miguel Ángel Díaz Camacho que hacía en el blog de Fundación Arquia, en el que decía que el alumnado conectado esté para aprender y para conocer, pero que en el aula es cuando está en busca de esa motivación para explorar y para seguir pensando y para reflexionar conjuntamente y lo que dices, para tirarse a la piscina. Entonces, profesor como persona de confianza, eso me ha gustado también. No como el enemigo al que, no, Dios mío, tengo que seducir para que me ponga un cinco, sino aprovechar esa persona como para ir tirando e ir aprendiendo dentro de un halo de confianza, ¿no?, de esa esfera de confianza que me falta mucho. Claro, y eso cambia diametralmente esta figura del profesor que se pone en la tril y yo estoy aquí y vosotros estáis abajo a un profesor que sin perder su autoridad, pero evitando el autoritarismo, de repente entra en un tú a tú, porque se atreve a entrar en un tú a tú con el alumnado y lo puede hacer tanto físico como también online, porque estamos hablando de, claro, llegamos a clase y entonces se produce el debate, por supuesto que sí, pero cada vez tenemos más facilidad también, incluso en un entorno online, de facilitar también esos debates. Es cierto que esta cosa del pasillo físico, que es mucho más importante que lo que pasa en el propio aula, ojalá nunca se vuelva a perder, ojalá no se pierda, pero mientras esta nueva situación del COVID muchas veces a mucha gente le impide poder ir físicamente al sitio, pues bueno, en el entorno online, si se hacen bien las cosas, se pueden posibilitar muchísimas opciones y la enseñanza puede ser buenísima. También aquí pueden entrar otras cosas como que hasta ahora si alguien me quería contratar a mí para dar una clase en Londres, pues tenía que ir allá y a partir de repente va a ser mucho más normal que podamos coger profesores de aquí y de allá y decir, bueno, pues es que estamos todos mezclados, cada uno desde su casa, haciendo un directo o haciendo un trabajo estructurado vía Zoom o como queramos hacerlo y de repente las posibilidades son infinitas. Y todo esto está ahí, está ahí para todos. Y el que se ponga las pilas, pues dará un paso adelante y que quiera que todo vuelva a ser como antes, pues estará bastante perdido. Bastante perdido, sí. En definitiva, y esto es como recogido, ¿no? Que va de aprender, o sea, de enseñar a aprender a los alumnos, ¿no? Y pero que cómo se enseña a aprender, pues todo esto lo podemos ir leyendo porque habéis metido un montón de referencias, como siempre hacéis, aquí y allá y a gente que de verdad creéis que lo está haciendo bien y va en esta línea. Entonces, bueno, ahí tenemos como para, como decís al principio, coger una buena taza de café y leer, ¿no? Todas esas referencias que aportáis. Pues sí, con tranquilidad. El que quiera echar un ojo en cruzado, que será la mayoría, pues ahí va a tener también unos buenos textos y unas buenas citas. El que se quiera meter más en la harina, pues oye, que se lo tome con tranquilidad porque son dos pos que realmente hemos volcado casi todo lo que nos parece muy importante a día de hoy. Y luego también un poco, pues también intentando predicar con el ejemplo dentro de nuestras pequeñas posibilidades, porque al final, evidentemente, este pinibar no comparado con cualquier universidad, es una cosa ínfima, pero aún así llevamos ocho años haciendo cursos online. Bueno, que la mayoría has estado tú ahí con nosotros al pie del cañón y siempre hemos provocado esa interacción, ¿no? No desde marzo, que la hemos multiplicado, pero siempre hemos estado con esta cosa, ¿no? Tú lo has visto. Eso estaría bien, eso estaría bien hacer una reflexión, que sí que la COVID nos ha puesto en manifiesto esto, pero que nosotros lo hemos palpado en nuestras propias carnes, ¿no? O sea, que los debates y, bueno, y últimamente en las últimas ediciones, ¿no? Cómo reivindican ese Zoom comunitario en el que hablamos, reflexionamos y tal en abierto es lo que más valoran los alumnos y las alumnas, ¿no? O sea, ya más allá del propio material que se les facilita. Y en esta línea, bueno, pues también ya lo sueltamos, que este año tenemos buenas novedades en este sentido. Va a haber muchos más cursos y va a haber muchas más cosas interesantes. Con gente, además, súper potente, o sea, que va a estar muy bien. Viene la cosa cargadita y, como decimos, si ya en estos ocho años hemos sido capaces de poco a poco tener muchos alumnos, tanto los cursos de identidad digital como los de productividad, seguiremos haciendo este tipo de cursos, pero ahora, como bien dice Usúa, va a aparecer un nuevo curso, un curso muy potente que prontito empezaremos a soltar perlas para que el que quiera se pueda animar y es una forma de transmitir lo que nosotros sabemos en un entorno distendido, que podamos aprender a la vez que nos divertimos, que las cosas se puedan hacer a un ritmo sosegado, tranquilo, que podamos aprovechar todo el potencial de la red y que, sobre todo, potenciemos esta interacción porque, al final, cuando más vibramos es cuando algo nos entusiasma, cuando algo nos apasiona y, además, hay mucha gente que está en la misma línea y podemos conversar con ellos. Con lo cual, bueno, el artículo va por esta línea. Por suerte, estamos empezando a colaborar con un par de universidades que también nos dejan enredar... Esos espacios, sí. ...en este sentido. Pronto también hablaremos de otra cosa muy gorda que viene por ahí, pero que todavía no puedo hablar nada. ¡Madre mía! ¡No avances tanto! ¡Que esto es una bufa! De hecho, deberías ya echarme de aquí Usúa, no me hace que me... Fuera, Lorenzo. Nos vemos el lunes que viene, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Nos dejamos aquí, entonces? Ah, sí, eso. Bueno, ponemos todos los enlaces, tanto a la primera parte que lo tenemos en el blog de este Pinebar no ya disponible y la segunda parte que ya está también en la Escuela de Arquitectura, en el blog de Escuela de Arquitectura. Así que, con esto y un bizcocho, hasta el lunes a las 11. Perfecto, pues nada. Un besito, un besito. Chao, chao. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo.